Hola Amigas! Estudio me va a hacer es que os voy a dar todo el día a hacer que no nos atendimos hoy. Hola, hoy soy Maturía. Primero que se vi de una delineada falsa su patrulla para otro día. Seguí esta instrucción aquí. A instrucción que me va a llevar a este de hoy. Porque yo sé, principalmente delineado. Só que yo estoy en esta patrulla de delineado. Y por lo que yo me voy a hacer hoy. Yo super amé esta producción. Da influencia de brasileña. Victoria, que es una llamadora. Porque ligada con un fin de leche. Porque así le trae a la seguidora de nuestro abrazo. Y por lo que no se hagan, yo voy a hacer la maquillaje con ustedes. Pero para hacer un poco más rápido, voy a hacer con el cabello y la piel. Ya estoy en el barco de baño. Ya estoy en la espalda. 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 Y ahora estoy en la espalda. Y ahora estoy en la espalda. Ya 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 estoy en una espalda. No lo voy a hacer hoy. Ya estoy en la espalda. Con esto lo digo yo. Y la gente claro instincto. Voy a hacer el cuerpo. Pues ya estoy en la espalda. y yo hice aquí una estructura de una estructura de corretivo tan clarina y esta base de aquí entonces las claras de la cara yo voy a beber mucho de color y también me gusta ahora actualmente voy a buscar de iluminar la siguiente primero voy a comenzar con delineado voy a implementar el brillo con el diseño voy a hacer delineador con el diseño voy a hacer delineador con el color creo que va a facilitar mucho porque tiene una puntilla infinita una puntilla infinita y después voy a hacer de los dedos delineados voy a comenzar voy a comenzar voy a hacer delineado con el diseño delineado normal de cualquier maquillaje y Era só para ficar Era só para ficar Eu não queria me envolver Agora A gente fez un delineado de alma Me borre mucho Porque yo estoy tremendo Porque yo no fui No me nervoso, ni Estoy tremendo mucho Yo también por su Creo que voy a secar un poco Y voy a aprovechar Por tirar esas cijeras todas Entonces Ahora yo creo que Más de un minuto O casi que un minuto Después voy a secar un poco A poco de respiración Para mochar nuevamente Ahora Yo voy a secar un del aquí y 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